Bueno gente, en el día de hoy vamos a estar saltando toboganes O sea, increíble, va a ser totalmente increíble La verdad no pregunten por qué estoy con un bate Porque no tiene sentido, o sea, era regresivo el chabón, viste Antes de comenzar, gente, les voy a mostrar lo que me causó gracia O sea, miren esto, gente O sea, literalmente parece que... Bueno, así vamos a quedar, así vamos a quedar después de saltar todos los toboganes Bueno, dejemos las tonterías y vamos al primer tobogán Este, gente, es el de un dólar La verdad que no... A ver, es que directamente ya está, amigo Yo lo veo y me voy a tirar ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Hay que supuestamente hay que ir a esa piscina que está allá O pileta, como quieran llamarlo en su país Bueno, la verdad es que no, amigo ¡Ay, mucho viento, boludo! ¡Mucho viento, boludo! ¡Hay demasiado viento, boludo! Que me está volando hasta el auricular, boludo De lo rápido que vamos Es increíble No, no, es increíble Ups, me puso primer proceso, no sé cómo sacarla Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 amigo, increíble No, vamos, saltamos Increíble Bueno, mejor, gente Saltamos del aire Que vamos a ir a toda velocidad Pero... ¡Ay, sí, sí! ¡Métela, métela, métela, métela! ¡Ay, cómo que no la vas a meter ahí, hermano! Yo creo que así vamos a agarrar un montón de velocidad Y vamos a llegar a la piscina Pero es que ¿Quién le pone una grúa en medio del...? ¡Vamos! ¡Uhú! Ah, ok, ok No pasa nada, gente Tenemos infinitas oportunidades El tema no sé quién carajo le puso una maldita mente grúa Arriba del puente, boludo Es que es increíble ¡Vamos! ¡Dale! ¡La metimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos con velocidad, vamos con velocidad, vamos con velocidad! ¡Es esa, es esa, es esa! ¡Vamos! ¡Agua, al agua, al agua, al agua! ¡Perfecto! Amigo, ¿Quién diría que justamente estaba maldiciendo a la grúa? Y la grúa nos ayudó Bueno, gente Acá estamos en el segundo tobogán de 10 dólares Miren, acá por 9 dólares más agregaron dos molinos ¡Ah, no, no, no! Hay más Porque fíjate como que hay que saltar Ok, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Este tobogán, hermano, es increíble Bueno, ya no estamos spoileando un tobogán más Pero no, no nos spoilemos nada, gente ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, perfecto Creo que acá agarramos un montón de velocidad con el salto, ¿eh? Agarramos un montón de velocidad con el salto ¡Ay, Dios mío! La velocidad es increíble No, no, no Es que, es que ¡Ah, como que no pasó nada! Saltamos otra vez ¡Perfecto! Me encanta Porque hacemos una vuelta ahí perfecta Y caemos bien Y nos comemos una... Una buena... Dale, dale Saltamos otra vez Y esta tiene que ser, gente Dale, esta tiene que ser Esta tiene que ser ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos rápido, vamos rápido! ¡Vamos muy rápido, gente! ¡Vamos muy rápido! En serio, hermano Tenés que detenerte justo acá O sea, en serio Me estás diciendo que Vas flash Y te detenés por... ¿Te canta? Bueno, hice las viejas confiables Me puse en paracaídas ¡Vamos! ¡Perfecto! Ok, 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 ok Tenemos que entrar a otro... Vamos, perfecto Entramos al de... Al de abajo Sacamos ahora ¡Perfecto! ¡Entramos a este! Bueno, gente Llegamos al tobogán de 100 dólares O sea, se ve que pusieron presupuesto Y salió así Porque, miren, hay pedras hasta cayéndose Increíble Y antes de tirarnos de este maravilloso tobogán Gente Que ahí literalmente Subo historias Que me pueden hablar Les voy a contestar segurísimo Lo tienen acá abajo en la descripción Y nada, gente ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Perfecto, perfecto! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Muy buena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ok ¡Oh, ojo, ojo! Creo que este tobogán va por niveles O sea, nosotros tenemos que tirarnos Y agarrar ese punto Y ese nos transporta hacia otro ¿Ok? Es fácil, ¿eh? Es fácil Igual me gustaría probar ese tobogán, ¿no? El que está ahí todo... O como así, ruledeado Ruledeado, cualquier cosa Vamos, gente ¡Vamos! ¡Perfecto! Ok, me sirve que nos tiramos en paracaídas Porque vamos a toda velocidad Sí, sí, mucha velocidad, la verdad Intentamos por segunda vez ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ahora, es ahora! ¡Es ahora! ¡El punto, el punto, el punto! No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Se dan cuenta que me pasé el punto De tanta velocidad que fui? Bueno, gente Vamos a hacer que nos pasamos el nivel anterior Porque la verdad que quería ya probar este... Este... Este nivel, este túnel Este así... Full... Full rodeado No sé ni qué digo Bueno, rodeado ¡Vamos! En paracaídas, por favor ¡Perfecto! Ok, ok Ok, me acabé de salir de... Me acabé de salir del túnel Vamos Ok, en paracaídas ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Me la repuse, eh Como que nos está costando demasiado este nivel, ¿no, gente? Nos está costando demasiado... ¡Vamos! ¡Uy! ¡Hago trampa, hago trampa! ¡Reboto contra ahí! ¡No! 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 Amigo, casi hago trampa... Casi hago trampa, boludo Reboto con la roca y... Y me meto por ahí arriba Casi, boludo, casi Bueno, gente La verdad que acá... Que acá sí hicimos trampa Así que... No, no vamos a decir nada Ojo, hay palos ahí Hay palos Tenemos que llegar allá y hay palos Easy No, no, qué fácil Bueno, gente Al final sí hicimos un poco de trampa No lo voy a negar La hicimos Plataforma que ahora no la veo Porque creo que estoy muy lejos Pero... No, no, miren Ya está, gente Mira, esa plataforma Bueno, nos pasamos ese nivel Haciendo trampa Y ese nivel también haciendo trampa Pero no pasa nada Ahora sí, gente Es el nivel máximo Tenemos que entrar ahí Tenemos que entrar ahí saltando Va a ser, yo creo que imposible Pero bueno Vamos a intentarlo ¡Saltamos! Vamos, dale, dale, dale Esa está, esa está la primera La primera, la primera, la primera ¡Uh! Casi, boludo Casi, gente Casi, casi Pero no pasa nada Ahora, ahora sí Ahora sí Un poco más de velocidad No, no, ahora no ¡Uh! 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 ¡Oh sí! ¡Uh! 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 No le tenía confianza Porque se pegó mal Y pensé que se iba a frenar con todo Dale, dale, dale Cada vez más cerca Cada vez más cerca Cada vez más cerca, gente Cada vez más cerca Es esta, es esta Dale, la tenemos ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, increíble, gente Increíble, boludo Increíble Bueno, gente Acá estamos llegando al tobogán De 500 dólares O sea, este es el tobogán Que habíamos visto antes Que nos spoileamos Este edificio tiene hasta Hasta estacionamiento WTF, hermano La verdad que parece No sé ni cómo Y llegar a la pileta Ok, perfecto Bueno, había una escalerita por acá, amigo Literalmente estoy hace media hora subiendo Boludo, es increíble O sea, no sé cómo voy a hacer Para subir después Si me caigo y lo hago mal, boludo ¡Vamos, gente! ¡Vamos, dale! Es esta, es esta, es esta, es esta, es esta Perfecto Derecha, derecha, izquierda Izquierda, izquierda Perfecto, perfecto Estoy bien, gente Estoy muy bien No voy a tanta velocidad Pero estoy muy bien Y trale, yo creo que una poca velocidad Para caer en la pileta Estamos perfectamente increíbles Perfecto, perfecto Nada, increíble Nada, perfecto, perfecto Y acá nadamos como si fuéramos unos cracks O sea, la verdad que Tremenda tirada ¿Nos podemos subir a esto que está acá, boludo? ¿A esta inflable? Sí, sí se puede, hermano What the fuck Amigo, increíble Verdadero Ok, nos subimos a este inflable Pero ¿podemos saltar a ese que está allá? A ver, a ver, a ver ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡No, amigo! Claro, si cae Falso Es muy realista, gente Acá, acá vamos de llegar al tobogán de mil dólares O sea, tiene literalmente bolas saltando Tiene, creo que baños públicos recién vi ahí Troncos Acá están los baños Y creo que nada más, ¿no? O capaz que Sí, efectivamente Tiene autos Yo dije nada más, ¿no? Pero hay autos literalmente cayéndose Igual no sé por qué se traban ahí Me alegro Capaz que sí Y es que a medida que vamos avanzando Van cayendo y se desbuguea Dejamos de hablar y nos tiramos, gente Dejamos de hablar y nos tiramos Dejamos de hablar y nos tiramos Ah, ah, ok Hay que subirlos ahí arriba ¡Perfecto! Sí, izquierda, un poquito izquierda Perfecto ¿Por qué clavadita? No, no, por favor Levantate, levantate para la izquierda ¡Ay, ay, ay! Cuidado, 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 cuidado Ok, ahora viene lo más difícil, gente Ahora viene lo más difícil Al mío son un montón de perros Ahora, es ahora, gente Es ahora, es ahora Perfecto Es ahora, gente Dale, dale, izquierda, derecha Visualizamos izquierda, derecha ¡Perfecto! ¿Otra vez? Ok, las bolas van a saltar Ok, las bolas ¡Chau, gente! Perdón, ven, chau, bolitas Las amo, las amo Ok, hay que saltar, guacho Hay que saltar ¡No! ¡Uy! 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 Cuidados, amigo Uy, uy, uy Amigo, literalmente Nos salvamos de pedo, boludo Nos salvamos de pedo Otra vez de pedo, boludo ¿Qué? ¿Un tiburón acá? ¿What? ¿Qué? Vamos a saltar igual ¡No, no, 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 no! Saltamos de nuevo, gente Y ahora nos toca de nuevo esta parte, boludo Ok, acabamos de saltar esa parte De atrás recién Y ahora nos toca la parte más difícil Porque el tobogán es fácil ¡Ay, ay, ay! O sea, miren dónde quedé, gente Miren dónde quedé ¡Vamos! Ok, las bolas literalmente Me las pasé por los huevos ¡Vamos! Cuidado, cuidado, gente Cuidado ¡Vamos! Ok, bien, 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 bien Las bolas Ok, pasaron, perfecto Y acá el tiburón ¿Cómo querés que lo haga? O sea, lo voy a hacer por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Mejor me freno Lo voy a hacer con calma, boludo Porque sinceramente No le veo mucho futuro a esto A ver, ahí Perfecto, perfecto Ok, uy, los troncos, los troncos Ok, ok No nos tiene que agarrar el tronco, boludo Esto es muy divertido ¡No, no, no! Cuidado, cuidado, cuidado Esto lo hice en la vida real, boludo Con... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡A la guana! Después de mucho tiempo Llegamos acá otra vez Y vamos a hacerlo con calma, gente Porque literal ¡No! Es que es increíble, boludo Es increíble Con calma Con calma Ok, ok, ok Es que acá hay que saltar como dos veces, boludo Porque dos veces No, no, cuidado Cuidado, cuidado No Ay, Dios, hermano Perfecto, ok, perfecto Esto lo corremos rápido Hay que hacerlo rápido Ay, 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 ay Saltamos Ok, frenamos Ok, no, 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 no Ok, no hay drama, gente No hay drama No hay que... Hay que hacerlo con calma Hay que hacerlo con calma Con calma, con calma Con... Uy, los autos, los autos ¡No, no, no! ¡Uy, casi le erró! ¿What? ¿What? ¿Qué? Amigo, aparecía abajo Estamos de nuevo acá, gente Y voy a esperar un poco Porque... Por eso mismo Por eso mismo Por eso mismo Ok, como que acá hay un bloque Que recién nos pusimos ahí, boludo Ok, esto no sube, ¿no? ¿No subirá? Bro, bro, bro Como que este bloque está como bugueado A ver Rápido, 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 rápido ¿What the fuck? ¿What? Es como que nos transportamos hacia abajo No entiendo Al final, gente No nos lo pudimos pasar Y ahora, ¿qué onda? Ya está, ¿no? No sé, no sé qué hacer acá, gente La verdad no sé qué hacer ¡Ah, ah, ah! Como que desaparecen Y aparecen de nuevo, ¿no? Puede ser o soy ¡Ah! Y ahora hay que doblar No, no, esto está muy bueno, gente ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Sí! ¡Uy! Ok, 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 ok ¿Saltamos ahora? ¡Uy! ¡No, no, no, no! Tenemos que saltar a esa, gente Tenemos que saltar a ese Ahora Es que es muy difícil, hermano Es muy difícil Bueno, gente, me lo pasé Hicimos un poco de trampa Hay que admitirlo Hay que admitirlo No, no, otro más No, no, a la primera A la primera A la primera o nada 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 Perfecto, perfecto Corre, corre, Axel, corre ¡Es nuestra, es nuestra, es nuestra! ¡No! Bueno, lo cuento como pasado eso Porque la verdad que tuve mucha mala suerte, boludo Ok, ok, saltamos Y creo que ya ando al final de la rosa No, no, al final de eso ¿Dónde? Ahí dice finish ¿Dónde dice finish? No, no, no Cuidado, 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 cuidado Perfecto Perfecto Espero que les haya gustado Suscríbanse y nos vemos en la próxima Adiós